El Kirito me dijo mañana Vale Vale ¿En la arena? Ah, creo que aquí en... Aquí ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 Por favor, ahí el voy. Rolo. Es otro. ¿Eh? Si. ¿Qué? Alguien está aquí. Adentro de la chata. Listo. Tengo que estar arriba. Adentro de la chata. Adentro de la chata. Adentro de la chata. Ese es térmico. Ajá. Adentro de la chata. Adentro de la chata. Por eso ya pusieron esta versión térmica para verlo de noche. Más. De hecho. Adentro de la chata. Adentro de la chata. ¿Cuál? Creo que ya. Ya. Ya quitaron el yate. Quitaron el este. Los del este de sombra y eso. Todavía quedan algunos sobrevivientes. Poquitos pero quedan. ¡Hijaos! No. No. Todavía quedan tus problemas. No, yo creo que ya. No. 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 Es un dolor de muelas después. ¿Qué es eso? Bueno, sí te has rogado, pero bueno. Yo por acá, y tú por allá, ¿Mandé? He hecho, 39 pesos. No sé, ¿Un skin de pescado? No manches, el pescado. No manches. ¿Eh? ¿Un elote? Un elotito, ¿No quieres? No. Hay que meternos aquí a setos sagrados. De hecho, aquí despedí a San. ¿En el fort? Sí, se instalaron el fort. Y lo tuve que despedir aquí. De hecho, lo extraño. No, pues, era mismo. Ya no me pongo sentimental. De hecho, me voy a poner a chillar. Nada más queda nueve. Bueno, siete. Bueno. Bueno. Y los dos. Ya no. 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 Esos son disparos. Sí, ya Pues como tú quieras ¿Nos arriesgamos? No Ya están tomando Ahí están, yo los di, yo los di Toma Ok Ya fuimos para allá, nos matamos a los sábados, qué linda cosita Esto sí, no, esto sí es el Digno de Dios, me caigo No No No